Tony y Davis Dime si te gusta bailar este rumbo Dime si te gusta del fíjese del amor Y llevo en mi pecho un triste fracaso Llevo en mi alma tristeza y dolor Y tú juraste amarme eternamente Y yo te di todo mi amor En cambio tú me pagaste con mentiras Y qué dolor llevo en mi corazón Al saber que fui engañado Pensaba que te entregué todo mi corazón Te pagaste con mentiras Ingrata, ingrata mujer Dime si te gusta bailar este rumbo Dime si te gusta del fíjese del amor Y llevo en mi pecho un triste fracaso Llevo en mi alma tristeza y dolor Y tú juraste amarme eternamente Y yo te di todo mi amor De cambio tú me pagaste con mentiras Y qué dolor llevo en mi corazón Al saber que fui engañado Saludos para sabio carnaval En Antofagaza y Calama, Chile Y yo te di todo mi corazón Y tú juraste amarme eternamente Y yo te di todo mi amor Y yo te di todo mi amor De cambio tú me pagaste con mentiras Y qué dolor llevo en mi corazón Al saber que fui engañado Y baila, baila Flora Cardi Y en la cascada Line Música 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 Gracias por ver el video.